Fue el momento de ser más valedor todavía de mi forma de vivir. De seguir trabajando, de seguir entrenando, de disfrutar de cada entreno. Valora la vida de otra manera. Es lo que te decía antes. Valoras la vida de otra manera. Me parece muy fuerte, pero es como si vuelves a nacer. Es el guión de una película feliz, de un drama que tiene un final feliz. Hemos hecho feliz a mucha gente, nosotros los primeros. Pero el éxito más rotundo de esta temporada es que Kirian vuelva a ser jugador de fin.